Ay, para que lo gocen, en Lituango, Antioquia, Cantarrita y Pascuita, y La Granja también. Me invitaron a unos cumpleaños y, ahí mismo arranqué y me fui, sin saber cómo llegar. Ella solamente dijo, llegué al morro, y cuando esté allá en el morro, entonces empecé a bajar. Dicho y hecho, llegué a ese morrito hermoso, y empecé a echar de pabaco, porque hasta la cañadita yo tenía que bajar. Y bajando, sentí ese olor a bizcocho, y ahí sí se me paró el bolso, porque me moría de ganas de poderlo probar. En qué lío me metí, porque yo bajé hasta allí, y eso se veía tan bueno que yo quería probar. Ahí habían puesto a mi suegra, pa' que estuviera en la juega, y yo en un descuido de ella. Y yo en un descuido de ella, metí el dedo y descubrí que se había empezado a dañar. En qué lío me metí, porque yo bajé hasta allí, y eso se veía tan bueno que yo quería probar. Ahí habían puesto a mi suegra, pa' que estuviera en la juega, y yo en un descuido de ella. Metí el dedo y descubrí que se había empezado a dañar. Al ver que el bizcocho se estaba dañando, yo mejor me le hice el bobo y eché un poquito pa' atrás. Me engañé solito porque se vía bueno, el bizcocho estaba rancio y ahí me tuve que volar. A la casa llegué sin ganas de nada, con la camisa sudada, y más bien arrepentido de haber bajado hasta allá. Pero bueno, eso le pasa a cualquiera, yo no creo que sea el primero, y uno con ganas de bizcocho hasta se hace reventar. En qué lío me metí, porque yo bajé hasta allí, y eso se veía tan bueno que yo quería probar. Ahí habían puesto a mi suegra, pa' que estuviera en la juega, y yo en un descuido de ella. Y yo en un descuido de ella, metí el dedo y descubrí que se había empezado a dañar. En qué lío me metí, porque yo bajé hasta allí, y eso se veía tan bueno que yo quería probar. Ahí habían puesto a mi suegra, pa' que estuviera en la juega, y yo en un descuido de ella, metí el dedo y descubrí que se había empezado a dañar.